¡Aleluya! ¿Recuerdas de la alma? ¿Por qué estoy...? ¿La que laоки? ¿Que no? ¡Campan! ¡Datemos! ¡Campan! 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 Oh, denle Dios. Aleluya. Oh, denle Dios. Oh, denle Dios. Aleluya. Santo Dios. Eres Santo Dios. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Dios Todopoderoso. Santo Dios. Aleluya. Gracias mi Señor. Aleluya. Gracias Señor. Gracias mi Dios. Gracias mi Dios. Gracias Señor. Santo Dios. Aleluya. Oh, te adoramos Señor. Aleluya. Te adoramos Señor. Te adoramos Dios. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señora de lucha.